¡Suscríbete al canal! Sin duda, sin duda, pero la información, contad la que quieras, yo también tengo la mía. La única información o la que vemos es que Mauriño no tenía ni idea. ¿Tú crees la imagen del papel que hace Mauriño que no sabe nada? Es que Mauriño no sabía nada. ¿Qué dice Morales? Mauriño no sabía nada. ¿Sabía algo? Te pregunto yo. ¿Sabes lo que cerramos cada semana en los entrenamientos? No, la pregunta es muy clara. ¿Mauriño sabía lo que iba a hacer Ramos? Yo te pregunto, ¿sabes lo que hace Ramos en cada entrenamiento? Mauriño sabía lo que iba a hacer su jugador a la decisión de un capitán. Es una decisión de un capitán que tiene galones para decir, estoy con confianza, quiero tirar un penalti. Mal hecho. ¿Dónde estamos? Mal hecho, Roberto. Si Casillas, como capitán del equipo, tiene confianza. No, hombre, de tonterías. Es que Casillas, no, 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 el próximo día te tiene un planteamiento de la objetividad mía. ¿Qué te estoy preguntando? Si Casillas mañana, como capitán del equipo, dice, pues a mí, yo tengo confianza y creo que voy a meter el penalti. ¿Lo puede hacer? Chilaber, como la ciudad, Chilaber. Te cuento una información si quieres, porque no voy a entrar en la... O se ni... Casi iba a tirar un penalti. No, me parece una cosa fuera el lugar. Me parece una cosa fuera el lugar. No he visto nunca hay que tirar un penalti. Pero es muy importante lo que vas a decir, ¿no? Sí, que voy a contar una información, si quieres, os cuente. Muy importante es la información seguro. Pero, muy importante, es que si ayer Ramos falla ese penalti... Cuidado, estaba el partido de Obrero. ¿Qué pasa? ¿El presidente es la culpa? ¿A él la culpa, Mourinho? Que no tenía ni puñetera idea de que Ramos iba a tirar el penalti. No, tiene la culpa Ramos, pero es que no lo ha fallado. Es que la gente habla lo que hubiese pasado y no lo ha fallado. No es el tema. Es que hay dos tipos encargados de lanzar penaltis y hay otro que le apetece. En el fútbol... El entrador está en la grada, que no se entera de nada. En el fútbol, y eso es opinión, no es información, no hay nada establecido. Hay cuestión de confiar. Sí, está establecido. Dile algo tú, Alessandro. Escúchame, si no voy a poder hablar dos minutos seguidos... Si no voy a poder hablar dos minutos seguidos, mi opinión y mi argumento no valen para nada. No valen para nada. Si uno me sale con qué casillas, el otro me sale con otro. No vale para nada. Dejame un por Ales, por favor. Pero sí está establecido quiénes son los lanzadores. Sí está establecido. Es que le dé un ejemplo de... ¿Pero qué? ¿Rematé la información? ¿Quieres dar el ejemplo antes? No, sí, porque viene al caso. Es tan sencillo como si Cristiano Ronaldo decidiese ir a negociar las primas. No es lo que le corresponde. Bueno, esto ha ocurrido con Xavi Alonso. No es lo que le corresponde. Xavi Alonso fue el penalti de día y la cara de Cristiano fue igual de mala. Los dos tiradores de penalti son Cristiano o Xavi Alonso. Y tú sabes que en el fútbol... Y eso viene marcado. Igual que viene marcado por ser capitanes, que Sergio Ramos, Casillas, son los que van a negociar las primas. Te voy a poner un ejemplo exagerado. Que le pitan un penalti en contra al Real Madrid. Llega Sergio Ramos como es capitán y déjame que me pongo yo que tengo confianza en parado. Esa es tontería, Iñaki, de verdad. Porque es tontería. Es la misma confianza. Ya no vale entonces que en el vestuario manden los españoles y ya no te vale. Y puede ser tan buen día como Sergio Ramos. Lo que elogiaba a Siro de que en el vestuario mandaban Casillas y Ramos. Ahora ya Ramos ya no tiene los galones como para decir, oye, necesito un gol. Un segundo. Los galones no son para eso. Necesito un gol por el estado anímico. Necesito un gol por el estado anímico porque llevo una mala racha. El estado anímico es un defensa. No es meter goles porque además ayer me quedo alucinado. A Dios Cristiano le quito un penalti. La confianza porque no llevo ningún gol esta temporada. Dices, no, oiga, si la falta de confianza será que se te han ido cuatro delanteros. Si no has evitado ningún gol. Como el Real Madrid se está convirtiendo. Déjame acabar. Es que estamos en un cara a cara. Que me dejes acabar. Pero si no, no se los entiende. Déjame acabar. Déjame acabar. Te digo, la confianza de un jugador, de un defensa, no será que es quien no lleva goles. Porque lo que dijo ayer, la explicación que da, es que necesitaba confianza porque este año no llevo ningún gol. Dice, pero ¿alguien te ha pedido que tú lleves goles? ¿Alguien te está valorando por los goles que llevas? A ver, escuchamos a Morales. La información de Morales. Venga, dale. Bueno, la información es que al acabar el partido, Sergio Ramos está como uno más en el vestuario, cambiándose después del encuentro. Y lógicamente, Sergio, que sabe que, como decís, se ha saltado el orden que había con Cristiano y Xabelonso porque tenía mucha confianza y porque necesitaba ese gol. Y como hay buen compañerismo, Cristiano pese a las caras del principio, luego no tuvo ningún gesto malo con Sergio, al revés. Ha dicho públicamente que es su amigo y en el vestuario tuvo un gesto de cariño hacia su compañero. La entrada de Mourinho era esperada. Y Sergio recibe a Mourinho con una cara seria, como diciendo, a ver por dónde me sale este. Mourinho, que es un fenómeno, en vez de echar la bronca a Sergio, que también sabe la necesidad. ¿Es un fenómeno ya ahora? No, no, es un fenómeno por tratar esta situación como la ha tratado. Por este tema. Bueno, yo sé. Yo te he escuchado a ti hablar de Mourinho como fenómeno, en este tema es un fenómeno. Con el de León, no. Mourinho llega a Sergio. Con Pedro León no fue un fenómeno, pero ahora sí, correcto. Pero digo que la gente pensará, considera a Mourinho que es un fenómeno. No, no. En este caso. Mira, Josep, yo en este programa me dijiste, pon una nota a la temporada de Mourinho y te entrenaba mal. Mentira. Yo solo dije que la tática de Mourinho para recuperar al entrenador no me parecía adecuada. Mintiendo. De todas formas, no ha acabado mi formación. Es que no puedo acabar nunca con el momento. Te digo que mientes y te lo voy a demostrar que mientes. Perfecto. Lo demuestro el próximo día. Perfecto. Mientes. Que fue un error fichado a Pedro León, mentira. No, no, que venía del Getafe, dijimos. No, no. ¿No dijiste que venía del Getafe? Lo dijo Mourinho. Lo que venía del Getafe es una realidad, no lo dije yo. Porque no tenía suficiente nivel. Que venía del Getafe, no. Y además conté yo aquí el otro día en exclusiva que Pedro León le dice a la gente que conoce a ti no, a ti no, le dice que por fin tengo un entrenador que me cuida y me protege. Eso dice Pedro León a todo el mundo. No lo discuto. Tú dijiste que Mourinho había matado a Pedro León. Claro que lo había matado. Lo contrario. Con lo cual mentiste en aquel momento. No, no. Mentiste en aquel momento. Yo no mentí. Yo no mentí. Y que Pedro León entrenaba poco es una auténtica realidad como aquí. Dije yo, más compañeros, Juan Antonio Luque, que le mosqueó mucho el a Mourinho, ver incluso cómo calentaba. Dije información. Por supuesto. Y tú dijiste que Mourinho le había matado. Claro que le había matado públicamente. Pues. Le había matado públicamente. No parece que esté muerto futbolísticamente. Y te digo que de esto información, pero no mientas sobre lo que digo yo. Venga, cuenta. Mi información. Mourinho llega al vestuario. Sergio Ramos espera a ver por dónde va a salir el míster. Y se acerca Mourinho y con un gesto gracioso le da así en el hombro. Y le dice, niño, menos mal que lo has marcado. Lo que has dicho tú. Si lo hubieses fallado, te habíamos matado. Eres un crack. O sea, Sergio Ramos recibe la felicitación de su entrenador por cómo la hace el final. No, no, perdona. No entiendo nada. Yo no entiendo nada. Es una felicitación. Ah, ¿no? Es un toque, es un toque sutil. Hay un matiz. Podría decir otra cosa. Es lo que yo iba a decir. Si lo fallas, te mato. Y eso para Mourinho. Si lo fallas, te mato. Si lo fallas, te mato. Si ya interpretáis esta formación, que el vestuario le felicita, le felicita delante de sus compañeros por lo bien que la hace el penalti. Y luego, entonces, te voy a decir una cosa. Sergio Ramos, ya entramos en una cosa de aspectos psicológicos del jugador. Sergio Ramos necesitaba este gol. Sergio Ramos es un defensa. Bueno, voy a acabar ya. Sergio Ramos es un jugador y Pedro León que estaba muerto. Bueno, me estás preguntando una película. ¿Qué buscamos aquí? Y Pepe, me suena a gol. Sergio, te venís. Es que me hacéis una cosa. Esa objetividad que tú tienes, que voy a hablar de según quién. Es que tienes una objetividad. Ahora me rajas todo lo que quieras. Como ha hecho Josefa, me rajas todo lo que quieras. Creo que te voy a responder. Mira, Sergio Ramos es un jugador que ha sido delantero, empezó de delantero y él tiene el gol siempre en la cabeza. En el Mundial, acabó con una espina clavada porque tuvo, en un brillante Mundial, tuvo mil ocasiones y al final no marcó ninguna. Desde el principio de la temporada está con muchas ganas de marcar. Yo creo que como capitán que es, tiene el derecho a decir, tengo confianza, voy a tener este pelante. No hay que matarlo, lo tiró a las cuadras. Ya dejó de lujo. Yo creo que Mourinho le felicitó en el vestuario. Roberto, lo que no va a hacer Mourinho es entrar en el vestuario y darle dos bocetas. ¿Cómo que no? Lo ha hecho con otro. Lo ha hecho con Peroleo, lo ha hecho con Canales. No, el tiempo te dirá a ti, porque te lo va a decir a ti quien corresponda, si a lo largo de la semana no le va a dar una charlita por hacer lo que ha hecho Sergio Ramos. No, no, se la tenía que haber dado en el vestuario y delante de todo. Déjame terminar, déjame terminar. No la ha hecho, no la ha hecho. Ahí se aprestan los tornillos delante de todo. El interés a Mourinho le dará una charlita a Sergio Ramos y él lo sabrá, porque hay un orden y ese orden que impone Mourinho en todo no va a permitir que se los salten. Yo soy con Jorge. Esto es delante de todo. Vamos a ver, aquí no entrego, aquí disciplinadamente manejamos conceptos que suponemos. Vamos rapidito, que si no, 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 aquí... Que yo estoy contigo, pero el resumen general al final, después de esta información que ha contado Roberto, es que Mourinho, digamos, que no está súper enfadado con Sergio Ramos, que aquí ha metido el gol, que pasó página y que no pasa nada y tiro para adelante. Es decir, que tío, qué inteligente es al final. Yo pienso, yo pienso Villarejo. Yo creo que Mourinho con el Barça aquí al lado y listo. Con el Barça al lado. Jorge, tienes el Barça al lado. ¿Cómo vas a contar un lío con Sergio Ramos faltando siete días? Habrá que decir, no pasa nada y para adelante. Y ya llegará el momento de decirle a Sergio Ramos que sea la última vez. Eso es tu punto de vista, pero no es lo que debe ser. Eso es lo que tú harías o lo que vosotros harías. Es decir, aquí hay un código realmente que es de respeto en el vestuario. Y hay un código que en las actuaciones de especialistas realmente hay cronología de actores. Y cuando esto se rompe es por un hecho puntual. No por la vanidad, ni el capricho, ni por la emoción de que pueda sentir un jugador en ese momento. Si hay un encargado para ese lanzamiento, eso es señor, lo tiene que tirar. Déjame terminar, por favor. En la charla táctica, el penalti tiene un apartado. Y el entrenador dice, primer penalti, lo tira fulano. O lo mete fulano. Lo mete fulano. Y si fulano no está en campo, lo tira sultano. Y si no, tal cual. Y si llega un jugador tuyo y hace lo de Sergio Ramos, ¿tú qué le dices? Pues le monto el pollo. ¿Cómo es que le monto el pollo? Le monto el pollo en el vestuario. Delante de todo. Delante de todos los montos el pollo. Delante de todos sus compañeros. Sí, que sí. Pues eso sucederá. Y los primeros que entro por la puerta, digo, ¿pero qué ha pasado aquí? Porque realmente desde eso se va a construir el Gran Madrid. Desde ahí se construye un equipo. Pues eso sucederá. Desde las decisiones. No, no, es que tenía que haber sucedido. Ya, no, ya, ahora es historia. Ahora queda para que nosotros opinemos. Es de que sigue siendo la casa de Tocame Roque. Claro, hombre. Porque el año pasado criticamos a Pellegrini. El año pasado, vamos a ver. El año pasado criticamos a Pellegrini porque Alonso le va a pedir tirar el penalti. Y dijimos, eso no se puede hacer. Clarísimo. O sea, hay una cosa que es disciplina interna. No, no le pide. Se lo quita a Ronaldo directamente y lo dice. Pero el señor Mourinho, el señor Mourinho tiene que llegar al vestuario y decirle, oye, chaval, mira, tú puedes tener todas las necesidades que quieras. Puedes tener todas las necesidades que quieras, pero que sea la última vez. Porque aquí el que manda, mientras no se muestran con él, soy yo. Es que el equipo... Quiero contar otro detalle que pueda ayudar a esto y que por eso yo decía que no iba a responder a que casi este no es un penalti o la situación que me explicabas tú, Ñaki. Todas las semanas, en la puerta cerrada, dos días a la semana, Sergio Ramos se queda enseñando penaltis con Cristiano y con Xavi Alonso, ¿vale? O sea, es un dato que dejo ahí. Que me parece muy importante. Que me parece muy importante. Y se queda lanzando faltas toda la semana. O sea, con la selección rozó el gol. Que me parece muy bien lo que tú me estás explicando. Es una información más. Está ensayado. Digo, yo lo había hablado con Ronaldo previamente, Sergio Ramos. Sergio Ramos lo había hablado previamente. No, Josep. Ni con Mourinho, Josep. No lo había hablado previamente. Pero Mourinho ve como entrena los penaltis. Aquí lo que hay... Mi opinión y acabo es que Mourinho como entrenador... Mi opinión y acabo es que Mourinho como entrenador, y te lo digo antes, que es un fenómeno como maneja la situación, y me parece que hace un papel público, él tiene que demostrar... Joder, que me he enfado con mi jugador, que no me ha hecho caso. Pero llega al vestuario y es todo lo contrario. Y le pega un abrazo, créeme. Le pega un abrazo al jugador. Aquí hay tres matices. Por favor, aquí hay tres matices. Pues nada, ahora mata a Mourinho. Aquí hay tres matices. Uno. Uno. Sergio Ramos y cualquier otro jugador puede tener el feeling de marcar un gol. Pero cuando va el partido 2-1... Eso para él, cuando va 4-1. Con 2-1 en el marcador... ¿Y cómo acaba el partido? Jorge, déjame acabar. Porque es un campeón del mundo. Más respeto a los campeones del mundo. Déjame acabar. Te he escuchado. Que el Madrid no es un jugador privado de Cristiano. Déjame acabar. El Madrid no es un jugador privado de Cristiano. Déjame acabar. Cuando el partido va 2-1, Mourinho no hace un papel. Espera, que Iñaki está oyendo. No, que le estoy diciendo ahora esto. Como yo tengo confianza... Váite tú, que voy a presentar yo el programa. Escúchame, ya lo presento yo. Yo tengo confianza. Y necesito además, moralmente, dar a las audiencias que estamos en el mediodía. Lo necesito. Estaba hablando Damián y soy... A los dos bigotes hablando. Digo que con 2-1 del marcador, yo creo que el enfado de Mourinho no es teatral y es un enfado real. No es teatral. Por eso en el vestuario ha actuado... Roberto, ¿tú estás diciendo que actúa Mourinho en la grada? Yo digo que hace un papel para ver que hace un papel en la grada. Ni mucho menos. Ni mucho menos. Es una reacción natural. Es una metáfora. Es una reacción natural cuando veamos que todos los que estaban en el estadio se sorprendieron. De verdad, se corramos de la pena de todo el estadio. El segundo terminó. Y acabo. Lo primero, estar en un sitio del estadio que no tiene que estar. Que el segundo terminó. O sea, hizo cosas que porque es Mourinho y lo aplaudimos todo porque estamos en el coto privado. Madrid está convirtiendo en el coto privado de Cristiano. Que todo el mundo aplaude lo que hace Cristiano, que es el mejor, un Dios. Todo el mundo lo aplaude. No se discute nada. Mourinho critica la afición y le aplaude. Todo el mundo es el mejor. Puede hacer lo que quiera. Mourinho puede hacer lo que quiera. Es que es Dios en el Madrid ahora mismo. Es un fenómeno.